Vamos a seguir, a ver... Ahí viene. La defensa de las tropas de Katerin ya están jodidas. Por eso lo más bien dan estos ataques. Un poco de cosa más tienen que ofrecer ellos. No sé si le quitaría más... Cazador. La habilidad que tiene Shamir. Pua... Está llegando con todo roto ya, eh... Perdida. low-hunk. Toma. ¡Nos vemos! Hawa. ¡Bienvenido! Otro ataque se ha hecho Kateri La puerta Es el de ataque que tiene esto Si le va a hacer daño No, la única que está tocada es Amir No llega, deja la ala y el suelto de vida Ahí viene No, no, no Muy bien, Félix No menos Gente, si puedo cargarme a la bestia desde aquí, pues me voy a cargar desde aquí Solo había quitado el cristal No había quitado ni uno Ostras, tiene el baile, es verdad Bueno, vamos allá, a ver qué pasa Salud ... Gracias por ver el video. 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 No voy a necesitar más. Gracias. Nada falla. Gracias. No voy a necesitar. 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 aquí también el caspar ¡Gala, tía! no puede bailar ahora a perder ahí 38 de vida ¡Gala, tía! ¡Wa! ¡Gala, tía! ¡Hasta la próxima! ¡Gala, tía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó de los cofres? Vamos a ver. No hay más. Esperamos. Voy a enjarar a Bailes. Se acaba la bestia, ahí está, ¿verdad? No me la cargo. Voy a enjarar a Bailes. Vamos a ver qué tal. Bien, Petra. Y ahora estos dos tíos. Vamos a ver qué tal. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, que había uno ahí No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Este va a ser una espada de plata No, 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 no... No, 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 no... No me la cargo, tío La he cagado He avanzado un turno Ya bueno, no la puedo cargar yo Que se quiere más Estaría bueno, ¿no? Que llegara aquí y luego esto. Imposible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 26 turnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Exactly. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.